La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 19 de febrero. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida.org.do. Oramos por los difuntos Juan Antonio Enríquez, Flerida López, Jaime Gómez, Bolívar de la Cruz de Jesús, Miriam del Carmen Mejía, Miguel Enríquez, María Eugenia Suriel, Pura Angustia de León, José Miguel Amadís, María Santos Morel, Felicia Anolasco, Gregory Céspede, Isabel Mercedes, Marcos Antonio Moreno, Jennifer Vargas, Flor María Lora y Raúl Cristo Félix. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Antonio Méndez de las parroquias San Rafael Arcángel del barrio 24 de abril y la Ascensión del Señor de las Cañitas. Gracias Padre Antonio, oraremos también por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días Vamos a celebrar esta Eucaristía, pero antes de seguir, pidamosle al Señor que nos perdone los pecados cometidos Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Te pedimos, Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia Para que la práctica que observamos externamente Vaya acompañada de la sinceridad de corazón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vives y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Dios Grita a plena voz Grita a plena voz sin cesar Arza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario Muestran deseo de conocer mi camino Como un pueblo que practicara la justicia Y no abandonase el mandato de Dios Me piden sentencias justas Desean tener cerca a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad El día de ayuno buscáis vuestro interés Y apremiáis a vuestros servidores Mirad Ayunáis entre riñas y diputas Dando puñetazos sin piedad No ayunéis como ahora Haciendo oír en el cielo vuestras voces ¿Es ese el ayuno que el Señor desea? ¿Para el día en que el hombre se mortificara? Mover la cabeza como un junco Acostarse sobre saco y cenizas ¿A eso lo llamáis ayuno? ¿Día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este Abrir las prisiones injustas Hacer saltar los cerrojos de los cepos Dejar libres a los oprimidos Romper todos los cepos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Vestir al que ves desnudo Y no cerrarte a tu propia carne Entonces romperá tu luz como la aurora Enseguida te brotará la carne sana Te abrirá camino la justicia Detrás irá la gloria del Señor Entonces clamará al Señor Y te responderá Gritarás y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti, solo pequé Cometí la maldad que aborreces Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Tú, Dios mío, no lo desprecias Purifícame El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Se acercaron los discípulos de Juan a Jesús Preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? En cambio, tus discípulos no ayunan Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda Mientras el novio está con ellos? Llegará un día En que se lleven al novio Y entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos y hermanas En el Señor En la primera lectura hemos visto Que el Señor no quiere sacrificio No quiere sacrificio Quiere un espíritu bueno Que estemos abierto A hacer el bien a los demás Que estemos abierto A conectar con Dios En cualquier circunstancia Que nos veamos También en este Evangelio Nos dice El Señor Que los amigos del novio No tienen que ayunar Si el novio está con ellos Porque ¿Para qué nosotros hacemos sacrificios? Para estar conectado con Dios Y si los apóstoles están con Dios No tienen que Que hacer ningún esfuerzo Para poder conectar con Dios Están con el mismo Dios Y van y vienen con el mismo Dios De manera Que dice Jesús Cuando se lleven al novio Entonces sí ayunarán De manera que nosotros Tenemos que hacer sacrificio Dice la palabra Que no El Señor no quiere ese sacrificio Que se usaba antes De echarse ceniza De hacer Incluso antes Muchos santos Se flagelaban a sí mismos Se daban golpe Algunas veces Se maltrataban demasiado Ese no es el sacrificio Que el Señor quiere Porque muchas veces Estamos haciendo sacrificios Estamos ayunando Y estamos muy cerrados De corazón Estamos muy cerrados En el corazón Entonces Para nosotros Poder alcanzar Conectar Estar con el Señor Como dice El mismo Señor En Juan 14 No me acuerdo Si mal recuerdo Dice Que el Padre y yo Vendremos Y hacemos morada En Él Vamos a hacer morada En Él Entonces Cuando el Señor Hace morada En nosotros Vamos a ver Lo que dice La primera lectura Todo florecerá La gloria de Dios Estará con nosotros Dios estará con nosotros Para arriba y para abajo Así como estaba Con los apóstoles Y nunca nos vamos A sentir solo He escuchado De religiosas Hasta de sacerdotes Que se sienten solo Y yo me asombro Y muchas veces Me angustio De pensar Que tenemos personas Que no han conectado Con el Señor Que no están conectados Con Jesús Pues le puedo decir Y asegurar Que nunca Yo Estoy solo No importa En el desierto Que yo me encuentre Nunca estoy Solo Estoy con el Señor Y alrededor de mí Cuando estoy orando No hay un ángel Guardián No Hay varios ángeles Que están alrededor Mío Y yo estoy seguro De eso Bueno Y una niña De siete años En una ocasión Que yo estaba orando Debajo de una escalera Me dice Padre Y toda esa gente Que están ahí Vestida de blanco Con usted ¿De dónde son? Y yo dije No te preocupes Eso Que me acompañan Cuando yo estoy orando Y realmente Había muchos ángeles Este Alrededor mío De manera que Cuando nosotros Estamos conectados Con el Señor No nos No nos No podemos No nos podemos Sentir solos Jamás En la vida Porque siempre El Señor Está con nosotros Siempre Entonces Pero Eso sí Que a nosotros Para alcanzar Estar con el Señor Y tener un corazón Gozoso Constantemente Necesitamos La oración Portarnos bien Y además Hacer sacrificio Porque nuestro cuerpo Alguna vez Se porta mal Si nosotros No nos lo sacrificamos Hay que sacrificarlo Para doblegar Nuestro corazón Nuestro cuerpo Para que se incline Al Señor Que el Señor Dios Todopoderoso Nos ayude En este día Y que Él Nos bendiga Amén Pónganse de pies Vamos ahora A elevar Nuestras súplicas Al Señor Que siempre Espera De nosotros Que nos dirijamos A Él Por la iglesia Para que se renueve El amor Y el servicio A los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que conducen A la iglesia Por mandato divino Para que hagan Resonar En nuestro mundo Las palabras Liberadoras de Dios Que salva Cura Rescata Y da felicidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los cristianos Para que unido En la oración Nos dispongamos A ser la voluntad De Dios Y a oír su voz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Nuestras súplicas Que te hemos dirigido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo El esfuerzo De mi camino Toma mi vida Ponla en tu corazón Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre A mi Señor Renuévame Límpiame Límpiame Y salvame Oren hermanos y hermanas Por este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te ofrecemos Señor El sacrificio De nuestra observancia Cuaresmal Que vuelva más Aceptable a ti Nuestros corazones Y nos haga Más dirigentes En la penitencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú has querido Que te diésemos gracias Mediante la abstinencia Para que nosotros Los pecadores Dominásemos Con ella Nuestro orgullo E imitásemos Tu generosidad Dando de comer A los necesitados Por eso Con los innumerables ángeles Proclamos tu grandeza Y te alabamos A una sola voz Santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor En el cielo en la gloria Santo es el Señor En el cielo en la gloria Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo en la gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor En el cielo en la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo, santo eres Gloria a ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos es dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevar a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que muertos En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En Tamistán A través de los tiempos Merez como Por tu Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser Hijo de Dios Digamos Confiadamente La oración Que Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz estoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Intercambien Un signo de paz Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios El que quite el pecado del mundo Dichoso los invitados A la mesa del Señor Señor no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Su nombre es el Señor Y pasa hambre Y clama por la boca del hambriento Y muchos que lo ven pasar de largo Acaso por llegar temprano al templo Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y pasa hambre Y va en quien de justicia Va sediento Y muchos que lo ven pasar de largo Por estar ocupados en sus rezos Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está Su nombre es el Señor Oremos Dios de misericordia Que tu pueblo De continuamente gracias Por tus maravillas Y teniendo presentes Mientras peregrina Los antiguos preceptos Merezca llegar A contemplarte eternamente Por nuestro Señor Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien hermanas Hermanos Estamos llegando A la parte final De la Eucaristía Y queremos darle gracias A quienes nos sintonizan A través de la radio La televisión A quienes apoyan Estos medios De comunicación Para seguir evangelizando Agradecemos A la hermana Vildalina y Minerva Que nos han apoyado En la proclamación De la palabra de Dios Al amigo Wilson En la animación musical Y al padre Antonio Méndez Gracias padre Por venir Un saludo A su feligresía Allá en la parroquia Ascensión del Señor Y San Rafael Alcángel Las Cañitas Y 24 de Abril Gracias Le invito a ponerse de pie Para que ahora recibamos La bendición El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tu hermano porque... La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa